El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco ratificó la regiduría al Partido Futuro en Puerto Vallarta, luego de desechar la impugnación presentada por la Alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos PRI, PAN y PRD en esta ciudad. En la sesión del Pleno, se señaló que el recurso de inconformidad en la asignación de regidurías y otras supuestas irregularidades fue presentado de manera extemporánea, razón por la cual fue inatendible. Pese a que el actor del juicio de inconformidad señala que impugna el acuerdo indicado de su demanda, también se advierte que impugna una serie de irregularidades acontecidas respecto a diversas casillas. Sin embargo, se considera que el plazo por impugnar dicho acto ya había fenecido debido a que el cómputo municipal concluyó el 6 de junio, por lo cual si el plazo para impugnar lo ocurrió del 7 al 12 de junio y suscrito a impugnación fue presentado el 14 siguiente, es evidente que el medio de impugnación es extemporáneo en cuanto a ese acto y de ahí que sus agravios sean inatendibles. De tal manera que Melisa Madero fue ratificada como regidora electa en este municipio, quien rendirá protesta el próximo 30 de septiembre. Nuestras instituciones han actuado conforme a derecho, desechando estas impugnaciones frívolas e improcedentes, haciendo valer la decisión de los ciudadanos por encima de los intereses mezquinos de los partidos rancios y sus viejas mañas. Quisieron ganar con argucias legales sin fundamento lo que no ganaron en la calle, con nuestra gente, pero hoy nuestros tribunales hicieron justicia, defendiendo la decisión y voluntad de los vallartenses. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.